la vecina dulce acciones desde valencia en el estado carabobo plantea elías tenemos cierta morosidad y por eso no nos permiten el uso del estacionamiento elías te preguntan la vecina dulce acciones no tenemos derecho bueno vecina la respuesta está en la ley de propiedad horizontal señora dulce no pueden los propietarios impedir que sus hijos y que ustedes disfruten del uso del portón del estacionamiento en el edificio porque el hecho de que ustedes mantengan una situación de morosidad bueno los hace ser morosos y ustedes tienen que pagar y tienen que aportar pero no por eso les pueden cortar el agua impedirles el uso del ascensor o del portón eléctrico más aún disfrutar de sus puestos de estacionamiento eso está muy claro en la legislación venezolana si usted quiere profundizar en el canal de youtube de mi condominio punto com tv hay muchos vídeos que tienen que ver con esto usted se puede registrar allí o puede hacer una búsqueda y también que los miembros de su junta de condominio vean este vídeo porque si usted llega a tomar una acción jurídica contra ellos les va a ganar una acción legal o si usted va al juez de paz de su circunscripción ese juez de paz va a indicar que sus hijos tienen el derecho de estacionar en el edificio hagan el esfuerzo por ponerse al día por dejar de ser morosos lo más pronto posible pero mientras tanto ese derecho no les puede ser impedido que suscríbete al día esta estacionar